Coño, ya empezó la partida y yo no lo he grabado, tío ¿Ven? ¿Estáis listo? ¡Eh, eh, eh! ¿Vienen? Están allí, muy tío Hay uno mirándome, creo, en la carretera ¿A la derecha? Que son tres, ¿no? Aquí No vaya, no vaya, espérate ¿Uno solo? Rematado Me han disparado por detrás, ¿vale? Me vienen por al lado, es otra party, ¿eh? Estoy replegando Me he batido uno Están aquí detrás del muro, ¿eh? He tirado otro Squad muerte entera aquí ¿No había más por aquí? ¿O solo era ese? Solo era ese, no más Y esos son los dos compis que venían, ¿no? Claro Vale, pues hay que buscar escudos, ¿eh? Yo tengo uno solo Dos Vamos por aquí con cuidado Hay gente por todos lados Estoy yendo hacia la izquierda, ¿eh? Aquí parece que no han loteado Aquí parece que no han loteado Hay gente, ¿no? Creo que un fraco por detrás Aquí no hay nada de utilidad Creo que he visto a alguien delante, ¿eh? Ahí No hay mucho caso Pero tener cuidado Me ha parecido ver algo ahí Una garra de águilas Aquí es una escarela de nivel 3, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Nos marcan una squad por eso Por arriba Me ha salido en el mapa Mira, por aquí delante Se pegan Nos acercamos Les cascamos por la falda Mira, ahí en la casa esa Aquí al fondo Uno por allí Otro allí Nos acercamos Sigilosamente por detrás Y les cascamos Mira, está ahí, ¿eh? Mirando No tengo tirado al deltejado El deltejado El deltejado Lo podemos reventar Vale, espérate que me coloco en posición No me deja, no me deja tumbarme Cuando queráis le cajáis al deltejado Dale Vale, me ha dado otro, ¿eh? Creo que dentro hay uno Sí, sí, me ha cascado a mí Sí Lo estoy boteando, ¿eh? Va a tirarme para abajo Al fondo ¿Habéis matado otro o qué? Que hay otro, hay otro Más, eh Vale, uno tirado Tenéis que avanzar, chicos Que estoy solo Estoy solo y estoy sin escudo No sé si ha caído el tirón, ¿eh? Creo que ha caído el tirón Creo que ha caído el tirón Acá hay dos muertos Un M4A1 Hay un M4A1 De nivel Sí, sí, y aquí, mira, mira ¿Y esto qué es? Una ametralladora, ¿no? Ametralladora ligera Pues espérate, me pillo la ametralladora ligera Cógete tu M4 Que va a full auto Va full hasta arriba, ¿eh? Son las armas más potentes que hay ¡Eh, eh! Snipazos más acaban de arremeter, ¿eh? Que hay una máscara Y aquí hay armas de leyenda también No tengo escudos, ¿eh? Yo tengo uno A ver, te lo doy Tengo un escudo ¿Y las de armas que hay? ¿Qué han pillado estos, no? Pues vaya francazo que me han metido, ¿eh? A ver, hay que pensar un plan Estamos en el borde ¿Por dónde hemos venido? Vámonos por dónde hemos venido Quitamos el rodeo Acá hay una caja que no han abierto A ver si hay suerte Un escudito, bien Vale, vale, vale Vienen, vienen, vienen Vienen por dónde hemos venido, ¿eh? Han tirado un ataque aéreo en la casa Y están en la casa de la que nos hemos ido Tengo tiro Ah, vale, ahí ya Ya tengo tiro Están en la casa de la que hemos venido, ¿eh? Hay que entrar a todos, ¿no? Sí Porque no sé por qué no avanzan ahora los cabrones Y no llevo granadas ni nada, tío Tienen que estar mirando a ver qué cogen del suelo, tío Está tirado a uno corriendo por detrás de la casa ¿Viene o se va? Ahí lo tengo Son dos ahí, ¿no? Yo he visto uno, este corriendo Se ha metido dentro otra vez Sí Sale por detrás, por la ventana Pues el otro ¿Se van? Ha batido, ha batido, ha batido, al solo Del tirón ha caído Vino un helicóptero He tirado uno del helicóptero Hostia, el helicóptero saldó como tío Y... Pero creo que este me ha llevado ahí atrás Este era el del sniper, ¿eh? Lleva la misma ametralladora que yo de un cargador de cien balas, ¿eh? No se falta bala, me ha caído el helicóptero Y lo que no sé es dónde ha caído el pavo que tira de helicóptero Aquí, a ver si tiene escudos Radar de pulsaciones Seguidos, voy a probar las cámaras Nos vemos en Warzone Alguien cayendo hace... para caídas Para caídas No sé si está aquí El muerto en la carretera No, no, otro allá al fondo Vamos con cuidado, que además tenemos que ir para allá, que estamos fuera Una pregunta, ¿el láser mío se ve? Se ve el poquito, pero no el rayo Pero creo que los malos no lo ven, solo los otros No estoy muy seguro, ¿eh? Los del helicóptero que han sobrevivido se pegan con otros Seguimos faltos de escudos, ¿eh? Me cojo un kit de autorreanimación y me cojo un ataque aéreo de precisión Pues va a venir una gente comiendo gas Vámonos para adentro, quedan 45 todavía Vámonos para adentro, avanzamos e intentamos lotear y pillamos escudos Y yo no sé vosotros, pero voy seco Yo tengo cinco, escudos Yo lo he puesto Dale acá y son... Dos, mismo No sé, dos atrás Te doy uno a ti y dos atrás Sí, sí, seguro que encontramos aquí dentro, ahora A ver ahora, ¿cuándo es su cámara para asegurar? ¿Yo por qué hablo? Además lleva al final, la ametralladora y la P-90 Voy a ir aquí con la P-90 a la mano Una W-A-W Una W-A-W Sí que se ven los lajes Que alguien coge la W-A-W Una pasita esta, ¿no? A ver si salen escudos por algún lado, macho Un P-90 azul como el mío Escudo Uy A ver, por lo menos veis el escudo ya Tendríamos que salir de esta casa, ¿eh? No... Nos pueden emboscar aquí fácil, ¿eh? Bien Pues vamos por el cementerio avión, ¿eh? Bueno... Aquí también nos pueden prender el telé Coño, estos son escudos, bien Ya tengo uno de repuesto Y aquí hay una movida de estas, un trofe que no sé para qué sirve Para detener la granada Un M4-1 full de estos Este es el que ha dejado Este es el que ha dejado Que lo he cambiado por un avión Mira, tiro el P-90 y me lo cojo yo también Lo he dado por culo Pero no tiene mira No sé por qué está así Entre 30 balas y mira Y 50 que tiene el avión Esto está aquí al lado, ¿eh? La recompensa Vámonos para la zona Pues les esperamos en zona Que tienen que venir Les hacemos la emboscada por aquí ahora Una caja naranja M4-1 de leyenda Me lo pillo M4-1 de leyenda, me lo pillo Vienen tan cerca ya, ¿eh? Pues vienen por aquí Les esperamos aquí a ambos lados del muro Dos a ambos lados, otro aquí para el flanco Les tiroteamos aquí Ahora que crucen A ver Ahí vienen, ahí vienen ya, ¿eh? Pues ha cubierto esconderos y ahora les reventamos Además parece que se pega con otros Al final desde la vía del tren Vale, he tirado a uno Dos, tiraos He pedido ataque aéreo, ¿eh? ¿Qué? Creo que queda uno, ¿eh? Creo que queda uno, ¿eh? Creo que ha quedado uno, chicos ¿Y Gambita? Sí, queda uno Ah, no, sí, es... No he caído yo Es otra parte, Simón O sea, Gambita, coño Creo que han muerto aquí todos, no estoy seguro, ¿eh? Creo que han muerto aquí todos No tienen ataques aéreos ni nada, ¿no? Yo tenía un V1 Un V1, digo Vale, vienen por 116 Detector de pulsaciones Se acercan cuatro tíos Echate pa' atrás, echate pa' atrás Nos ponemos aquí a cubierto A cubierto Y tenemos una parte aquí en el hangar de atrás, ¿eh? Tengo... Ataques aéreo, ¿eh? Guáratelo, guáratelo Esta gente les va a comer gas Está allí No déjala allí que dispare Tiene que venir Vente, vamos a pedir a este para resistirle Joder Dentro del hangar a tres hay uno Hay un tío En el otro hangar hay un tío Se supone que te puedo pedir por aquí en algún lado, pero no veo la estación Creo que está abajo Es que con esa parte que tenemos ahí delante no puedo pedirle, ¿eh? Una sola gombita, hay que rematarle Detrás del camión, ¿eh? Ahí, vigila Vigila, voy a pedirle a él ¡Pedío! Me cascan, me cascan, me meto dentro Se acerca uno, se acerca uno Hay dos por detrás En el muro Nos suben Creo, ¿no? Yo, 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 yo estoy subiendo, estoy subiendo Pero hay dos por detrás Hay uno ahí en el coche Hay uno subiendo, en la escalera Son dos Otra más abajo, ¿eh? Hay otro, hay otro Hay uno debajo mía No, pero gombita, ¿por qué sale fuera, coño? Hostia, ¿abajo? ¿Pero por qué ha salido de la casa, tío? En la casa enfrente tienes un francotirador Detrás de la puerta, no Y me ha tirado el francotirador ahora Otro francotirador que sigue ahí, tío Se me acaba la máscara de gas, mierda Aquello enfrente tienes uno Y otra parte entera enfrente Me cago en la puta de oros, tío No Nos ha tenido que pillar la zona ahora Si no nos entra esa gente, tío Cuántas kills llevaba, tío No sé cuánta gente mataba en esta parte, ¿eh? 14